Jocelyn Montes es una periodista de Chinandega que trabajó como corresponsal del Canal 10 y también se involucró en las protestas ciudadanas de 2018 contra la represión del régimen Ortega Murillo. Fue voluntaria en una brigada médica que atendió a heridos. Debido a amenazas en su contra por parte de simpatizantes del régimen, primero se desplazó a lo interno del país, pero en 2023 viajó a Estados Unidos para solicitar asilo. Antes, en 2016, su visa de turista había sido cancelada, lo que ha complicado su caso ante las autoridades migratorias. Actualmente una campaña busca evitar la deportación de la periodista, quien se haya detenida en Florida. Veamos lo que dijo su madre, Fanny González, sobre el caso de su hija. Mi hija está detenida en un proceso de deportación en los Estados Unidos. Ella se fue en enero de este año porque ella estaba siendo perseguida, estaba siendo acosada, estaba siendo amenazada de muerte por los reportajes que ella presentó en las protestas de abril, donde se podía observar todas las atrocidades que estaban cometiendo con la población. Y fue así como ella se involucró al ver todas las injusticias que sucedieron en abril del 2018. Mi hija corre un gran peligro aquí en Nicaragua porque ella, por haber reportado toda la situación que se estaba viviendo aquí en nuestro país en el 2018, ella es perseguida, ella es acosada. Yo les pido de todo corazón a las autoridades estadounidenses que le permitan a mi hija quedarse en ese país y ayudarles, apoyarlas en todo lo que ella necesita. Porque ella, de regresar a este país, sería un sufrimiento grande para mí. Compréndanme, yo soy una madre que ha sufrido mucho por mi hija. Han sido noches tristes pensando que si mi hija llegara a venir aquí a Nicaragua, sería inmediatamente apresada, torturada. Y hasta podrían hasta quitarle la vida. Por eso, se los pido de todo corazón. Mi colega Elmer Rivas también habló sobre el caso de Jocelyn Montes con Pablo Cuevas de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos en Estados Unidos para conocer más detalles del caso y qué riesgos correría la periodista de ser deportada a Nicaragua. Pablo, ¿cuál es la situación legal de Jocelyn? ¿Por qué la detienen para deportarla? Bueno, resulta que ella había ingresado al país en el año 2016. Ya cuando regresó, o sea, intentaba salir del país, hubo un cuestionamiento migratorio. Y ella al final se fue, pero quedó un proceso. Un proceso, cosa que ella ni cuenta se dio porque salió del país, ¿verdad? Regresó a Nicaragua. En el año pasado, ella se vio obligada a exiliarse e ingresar nuevamente a los Estados Unidos por frontera, por lo que le llaman de forma, sin una documentación requerida, igual que lo hicimos mucho. Pero obligados y amparados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que habla que los ciudadanos, bueno, sentimos un miedo apremiante por no recurrir a cualquier país del mundo y solicitar asilo político. Entonces, en ese sentido, diciendo que es una realidad la situación de persecución en su contra, ingresó, te decía, por frontera en los Estados Unidos, entregó a migración, hicieron un proceso rápido, lo básico, y luego la dejaron ingresar acá, pero que se estuviera reportando en una oficina de migración del país, del Estado. Resulta que yo venía a Miami, entonces la citaron una vez, le quitaron un teléfono que le habían dado para estarse reportando, lo cual es normal, y le pusieron un grillete. Esto a ella le preocupó y comenzó a buscar asesoría legal o acompañamiento legal. Luego, fue citada nuevamente para el 18 de abril, y el 18 de abril, pues ya la dejaron retenida en la oficina de Miramar, de acá de Miami, oficina de migración, y luego trasladada a un centro de retención, donde desde el 18 de abril del presente año guarda privación de libertad. Nosotros procedimos al centro de retención cuando fue retenida, y nos explicaron que iba a enfrentar un proceso de deportación. Entonces fue cuando explicamos la situación de ella, pero las autoridades nos dijeron que era el juez el que iba a determinar si ella permaneció o no en el país. Y nosotros con la familia colaboramos en cuanto a la ubicación de un abogado migratorio, experto en el tema migratorio, para que iniciara un proceso, la defensa. ¿Por qué no aceptan o no han aceptado su proceso de solicitud de asilo? No, precisamente lo que sucede es que estamos hablando de un país de derecho, un estado de derecho, donde, digamos, el estado a través de la fiscalía inicia un proceso donde te dice, bueno, vos ingresaste a este país vulnerando la soberanía, obviando procedimientos, y entonces inicia un proceso de deportación por eso. Pero te da el derecho a la legítima defensa. Y eso es lo que estamos haciendo. Todos nos hemos unido alrededor de la familia de los abogados para reunir pruebas a través de testimonios, de fotografías, de documentos. Y los abogados en audiencia están utilizando esas armas, ¿verdad? Y tratando de convencer al juez de que ella es en realidad una periodista, una ciudadana que hacía o trataba de hacer uso de sus derechos constitucionales en Nicaragua, que eso está proscrito, y de que consecuencia de eso tuvo que venir aquí a huir, de la que es una legítima perseguida política, y que se le vulneraron derechos constitucionales y humanos, y que si es deportada y entregada a la autoridad de nicaragüenses, seguramente le vulnerarán más derechos humanos y legales. Nosotros tenemos fe que en el proceso que se haga ahora, creo que si no me equivoco, el 21 de noviembre, entonces el juez quede convencido de que no aplica, y no debe deportar a alguien que en realidad es perseguido político. ¿Por qué corre peligro en este momento en Nicaragua? Yosemí aquí siguió con la labor cívica que hacía en nuestro país, y vino un esbirro de la dictadura, y un grupo nicaragüense, incluso Yosemí, participó en cuestionar la doble moral de los seguidores del sandinismo, entonces ella se integró a una protesta en contra de ese tipo, acá en Miami, y se le mostró al juez el riesgo que corría a ella de regresar a Nicaragua a consecuencia de esa cantidad de situaciones, simplemente estaba haciendo uso de su derecho constitucional, a expresarse, a recoger información, a transmitir información, pero en nuestro país eso es proscrito, o sea, no hay libertad de prensa y de expresión en lo más mínimo. Nosotros hicimos un informe, un informe que lo compartimos con algunos senadores, y un informe sobre la situación de riesgo y de vulneración a derechos humanos, que ha sido víctima Yosemí, y lo que podría acontecer si es deportada y entregada a las autoridades ilegítimas del Nicaragua. Estamos hablando de cárcel, tortura, y sabe Dios qué más, pues un proceso, si acaso, un proceso, un proceso este judicial ilegítimo, vulnerando, que vulnere todos los procedimientos, todo eso nosotros explicamos en el documento, y lo entregamos a los abogados de Yosemí para que presentaran ese argumento que es real, debidamente documentado, al judicial. ¿Se puede revertir la deportación o es inevitable? Yo creo que hay bastantes elementos de prueba. El oficial administrativo de ICE, que permitió su deportación, le hizo una prueba que aquí le llaman el miedo creíble, y encontró que sí es creíble su miedo. El miedo de regresar a Nicaragua es creíble, a criterio del oficial deportador, pero esa es una instancia administrativa. Entonces ese es un elemento de prueba que le está siendo presentado al judicial para su consideración, y los demás elementos. Le toca ahora al juez discernir sobre la prueba de cargo y la prueba de descargo. Esperamos las oraciones de la gente para que le dé sabiduría al juez para que disierna adecuadamente e identifique en toda su magnitud la prueba ofrecida, y que de un veredicto donde, donde efectivamente reconozca la calidad de perseguida política de Jocelyn y merecedora de un asilo político. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.